Para los que hayáis tenido la Master System os sonará esta tontería que acabo de hacer, pues si amigos, era lo que hacía Alex Kidd cuando hacía el Junkeng, verdad? Sí, Alex Kidd, esa mascota ya olvidada por SEGA injustamente, por ese malvado Sonic que lo ha suplantado, pero que en su momento SEGA apostó bastante por el personaje. Seguro que, aparte de este Alex Kidd in Miracle World que se incluía en la Master System 2, pues seguro que recordáis el In Shinobi World o el Alex Kidd de Mega Drive. Lo que quizá no recordéis es esto que vamos a enseñar en el vídeo retro de hoy, amigos. ¿Qué es esto? Pues sí, es Alex Kidd in BMX Challenge o en el reto de la BMX. ¿La Bicicleta BMX de toda la vida? Pues sí, había un juego en el que Alex Kidd iba montado en bicicleta e iba superando desafíos terribles. Juego que, por supuesto, pues como supondréis, solo salió en Japón. No solo es eso, es que además utilizaba un control muy único. Este juego salió para la Mark III, es decir, más o menos la equivalente a la Master System, aunque luego salió una Master System en Japón, y tenía un mando tal que éste. Aquí os presentamos el Paddle, bueno, lo pone aquí Paddle, ¿vale? El programa Paddle, Paddle Control. Este mando, tan particular, pues se parecía un poco a la típica pastillita de control de la Master System, pero la diferencia, como podéis ver, primero que tiene un botonaco aquí gordo, aquí tiene otro, y no tiene una cruceta, sino lo que tiene es un dial, ¿vale? Que se gira para poder controlar los personajes. Esto era obligatorio para poder jugar con este juego de Alex Kidd, pero además hubo otros juegos, como por ejemplo, una especie de equivalente al Arkanoid, que seguramente muchos recordaréis porque éste sí salió en Europa, aunque un poco modificáis. Hubo unos cuantos juegos, pero el que más mola, por supuesto, pues es este Alex Kidd, que vamos a enchufar en nuestra amiga, la Mark III. Bueno, ¿y qué era la Mark III? Pues aquí la tenemos, es esta consola tan bonica, que tengo un poco ajada así, la verdad, pero bueno, es que ésta la compré de segunda mano hace un tiempecito y que, como decimos, era un poco equivalente en sus tripas a la Master System 1, o la 2 también, la verdad, que todos conocimos aquí y que tenía su ranurita de cartuchos por aquí. Como podéis ver, pues los cartuchos eran diferentes en su aspecto externo a los de Master System, más chulos éstos que tenían dibujito, ¿verdad? Total, que lo insertamos aquí y, por supuesto, tenemos que enchufar el paddle control. Aquí los slots para colocarlos están al revés que en Europa, con lo cual hay que poner el mando 1 aquí a la derecha, ¿vale? Y, por supuesto, nuestro querido amigo, el control de voltaje con forma de Play 3, porque si no, ¿qué pasaría? Pues que olería a Sega Mark III churroscada, ¿eh? Y todavía no es la época de las fallas, así que vamos a encender esto y vamos a ver cómo es el juego. Bueno, pues aquí estamos Sega Mark III. Entendemos y aquí tenemos al Alex que bien monta. Bueno, la cosa es sencilla en esencia, pero luego el juego es complicadete. Empezamos y tenemos al Alex aquí montado. Tengo que mantener pulsado el botón central y esquivar las piedrecicas. Si veis, tenemos una barra de salud ahí arriba, que se va mermando cuando me choco con los kekos, como ese. ¡Ay, que me ha hecho daño! Con las piedras. Pero también puedo saltar. ¡Mira cómo salto! Si doy a los de Willy y eso, pierdo un poco el control de la bici, así que no es recomendable. ¡Me voy al agua! Me voy al agua. ¿Sabes que me ahogo? El Alex va a ir saliendo como puede y seguimos. Hay que encontrar la salida en mitad del escenario, que llega de vez en cuando. Puedo salirme por los ladillos, pero eso me ralentiza, claro. ¡Vámonos! ¡Vaya saltaco he dado, eh! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Ah, no! Tengo que conseguir el mejor tiempo posible sin que se me agote la salud, claro. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Es que se va muy para el lado. Que girar esto es más difícil de lo que puede parecer, eh. ¡Ahí estamos! ¡Salida! Esta suena, eh. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡All right! Ya nos vamos a otro escenario que es el desierto los cactus. Estamos aquí en Almería. ¡Salta! ¡Yepa! ¡Uy, uy, uy! ¡Que hay buen taco! ¡Que hay buen taco! ¡Uy! ¡Hala! Y encima me da el macaco ese. Bueno, ya me quedo sin energía. Ya va a ser game over. Pero bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado. ¡Yeeha! El próximo golpe ya se acabó. ¡Yeeha! Están currados los escenarios. ¡Uy! ¡Oh, que hay un tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Uy! ¡Cuñado! ¡Qué espectáculo, ¿no? Esto es Vin Diesel. Bueno, pues esto es lo más lejos que he llegado en mi vida. Y aquí el pobre Alex me la di. Ay, me caí con mi pijama. Como veis, puede haber otros escenarios. Este es en el agua, que voy con una moto acuática, una bici acuática. Mira que cosa más graciosa. Pues ya lo veis, Alex Kidd en BMX Challenge, un juego muy guay que dice las malas lenguas que salió en Europa parcheado como un juego de perico delgado, ay mentira, me lo acabo de inventar. Muy bien, si os gustan este tipo de vídeos sobre curiosidades retro dad a like, suscribiros al canal y recordad, por supuesto, montar mucho en bici porque viene bien pa'l cardio, ¿verdad? Hasta luego.